¿Qué tal señores? En esta ocasión les traemos el tutorial de reglas de Warhammer 40.000, novena edición. Para comodidad de ustedes hemos dividido este tutorial en varios videos en los que cubriremos todas las reglas básicas del juego. En esta segunda parte nos concentraremos en analizar a detalle la hoja de datos, incluyendo las habilidades de cada miniatura en la hoja de datos y además las reglas de algunas de las opciones de equipo y armas que podemos encontrar ahí. Hoja de datos Aunque las miniaturas son las que libran las batallas, las hojas de datos es donde precisamente tenemos todo el condensado de las reglas de cada unidad que utilizaremos en el juego. El primer campo en la hoja de datos que hay que identificar es el nombre de la unidad. En la esquina encontraremos el símbolo del rol de batalla. Esto nos sirve principalmente cuando queremos reunir un ejército veterano. Hablaremos de cómo reunir un ejército veterano en un futuro video. A un lado del nombre de la unidad tenemos el valor de potencia de unidad. Abajo de estos datos encontraremos los perfiles que incluyen los atributos que nos indican qué tan potentes son las miniaturas de la unidad. El número nos indica de qué miniaturas consta la unidad y cuántas deberías tener, tamaños mínimo y máximo de la unidad. A continuación analizaremos a fondo estos atributos que dan en sí las características especiales que tiene cada miembro de la unidad. Movimiento Movimiento o M es la velocidad a la que una miniatura se mueve en el campo de batalla. Si una miniatura tiene un movimiento marcado con un guión, no puede moverse. El valor que aparece en este campo está dado en un número. El número representa el número de pulgadas que tiene la miniatura en su movimiento normal. Habilidad de armas La habilidad de armas o HA es la habilidad de una miniatura para luchar cuerpo a cuerpo. Una miniatura con habilidad de armas marcadas con un guión no puede luchar en combate cuerpo a cuerpo. El número que aparece en este campo es la tirada mínima que uno debe lograr en una tirada de un dado de 6 para conseguir un golpe al enemigo. Por lo tanto, entre más bajos sea este valor, mucho mejor. Habilidad de proyectiles ¿Qué tan precisa es una miniatura al disparar con armas de distancia lo determina su habilidad de proyectiles? Una miniatura con habilidad de proyectiles marcada con un guión no tiene capacidad para disparar armas de distancia y no podrá atacar con ellas. El valor en este campo representa la puntería del tirador. Es lo que necesita sacar mínimo en un dado de 6 para conseguir un impacto. Por lo tanto, entre más bajos sea este valor, mucho mejor. Fuerza La fuerza representa qué tan fuerte es físicamente una miniatura y qué tan probable es que cause daño en combate cuerpo a cuerpo. El valor que haya en este campo, mucho más alto, mejor, pues se va a comparar con la habilidad de resistencia de la miniatura oponente que estamos atacando para calcular y ver si hay heridas o no. Resistencia Este valor refleja la resistencia de la miniatura al daño físico. En este campo aparece un número que, lógicamente, entre más alto, mucho mejor, pues se va a comparar con la fuerza del ataque de un enemigo para ver si nos inflige heridas o no. Heridas El valor de heridas representa cuánto daño puede sufrir una miniatura antes de sucumbir ante las heridas. Ataques Este valor representa el número de veces que puede atacar en combate cuerpo a cuerpo una miniatura. Si tiene un valor marcado con un guión, no puede luchar en combate cuerpo a cuerpo. El número de ataques se traduce en el número de dados que tiraremos por cada miniatura en esta unidad cuando estemos resolviendo un combate cuerpo a cuerpo con nuestra habilidad de armas que vimos anteriormente. Liderazgo El liderazgo puede ser interpretado como qué tan valiente, determinada o serena es una miniatura en el calor del combate. El valor numérico que aparece en este campo, entre más alto, mucho mejor, pues es el valor que no debemos exceder al tirar chequeos de moral para ver si nuestra unidad pierde valentía o simple y sencillamente se va del combate. Salvación Finalmente, el valor de salvación, que es la protección que brinda la armadura de una miniatura. Este valor, contrario a los demás, entre más bajo, mejor, pues es la tirada que tenemos que superar para tratar de ignorar las heridas que pudieran entrar y lastimar a nuestra miniatura. Los atributos de algunas miniaturas grandes cambian a medida que les causan heridas. Mira las heridas restantes que tiene y consulta la fila correspondiente en su hoja de datos para determinar sus atributos actuales. No todas las piezas tienen esta tabla incluida, pero sí la mayoría de los vehículos. Composición y equipo Si el perfil de la unidad no lo hace, esta parte de la hoja de datos te indicará de qué miniaturas consta la unidad y cuántas debes tener. También indica las armas y el equipo predeterminados con los que cuentan las miniaturas. En esta sección vemos una tabla con las características de cada una de las armas con la cual está equipada la unidad. Veremos esto en unos instantes. Unidades mermadas Si no tienes suficientes miniaturas para desplegar una unidad de tamaño mínimo, puedes incluir una unidad de este tipo en tu ejército, con tantos como tengas disponibles. A esto se le llama una unidad mermada. Habilidades Muchas unidades tienen una o más habilidades especiales que se describirán aquí. Habilidades de aura Las habilidades de aura afectan a miniaturas o unidades de forma muy concreta. Una miniatura con una habilidad de aura siempre está dentro del alcance de su efecto. Los efectos de múltiples habilidades de aura con nombres idénticos no son acumulativos. Si una unidad está al alcance de dos miniaturas con la misma habilidad de aura, esa habilidad de aura solo se le aplica una vez. A continuación regresamos a analizar nuevamente la tabla de armas para poder ver a detalle sus atributos. Alcance ¿Hasta dónde alcanza un disparo? Las armas con alcance de combate son armas de combate y solo pueden usarse en combate cuerpo a cuerpo. Todas las demás armas son armas de distancia. Algunas armas tienen un alcance mínimo y máximo, por ejemplo, 6 pulgadas-48 pulgadas. Estas no pueden elegir como blanco a unidades completamente dentro del alcance más corto, es decir, a menos de 6 pulgadas en este caso. Tipo En este rango encontraremos tanto una palabra como posiblemente un valor numérico. La palabra representa una palabra clave que nos dará características especiales, reglas especiales para el uso de esta arma que veremos más adelante. El valor numérico es el número de dados que tira esta arma para lograr impactar. Fuerza Este valor representa la capacidad dañina que tiene el arma en cuestión, ya sea arma de cuerpo a cuerpo o bien arma de disparos. Lógicamente entre más altos sea este valor, mucho mejor, pues se va a comparar con la resistencia de la figura enemiga a la cual pretendemos herir. Si la fuerza de un arma indica portador o user, entonces equivale al atributo fuerza del portador. Si un arma muestra un modificador, por ejemplo, más 1 o por 2, modifica el atributo fuerza del portador como se muestra. Por ejemplo, si la fuerza de un arma era por 2 y el portador tiene una fuerza de 6, esa arma tiene en total una fuerza de 12. Factor de penetración También conocido como Armor Piercing AP Representa lo efectivos que son los ataques del arma a la hora de atravesar el blindaje. Este valor se va a traducir en una penalidad que sufrirá la tirada de salvación del oponente cuando intente salvar el impacto directo. A final de cuentas no es lo mismo resistir una pedrada que resistir un impacto de arma láser. Daño o D Representan el daño que causa una herida exitosa con el arma. Naturalmente, entre más alto este valor, mucho mejor, pues a final de cuentas es el número de heridas que esta arma causa a la miniatura a la cual atacamos. Además, podemos encontrar una sección de habilidades. Aquí se enumera cualquier habilidad que se aplica a los ataques con este perfil de arma. La mayoría de las cosas que podemos encontrar en esta sección tienen su propia descripción en la hoja de habilidades más abajo. Opciones de equipo Algunas hojas de datos incluyen una lista con puntos con una enumeración de opciones de equipo. Cuando incluyas una unidad así en tu ejército, podrás usar estas opciones para cambiar las armas y otras piezas de equipo de las miniaturas de la unidad. No importa el orden en el que uses estas opciones, pero cada una solo debe ser usada una sola vez. Claves En el video anterior hablamos a detalle lo que son las claves. La hoja de datos tiene una lista de claves separadas en claves de facción y otras claves. La primera viene a servir para indicar qué miniaturas incluir en un ejército, pero para lo demás ambos conjuntos de claves funcionan exactamente igual. Modificar atributos Muchas reglas modifican los atributos de miniaturas y armas. Todos los modificadores de un atributo son acumulativos. Debes aplicar modificadores que dividan antes de aplicar los que multipliquen y antes de aplicar los que sumen y resten. Si una regla indica que se debe sustituir un atributo con un valor especificado, cambia el atributo en cuestión por el nuevo valor antes de aplicar cualquier modificador que aplique en otras reglas. El nuevo valor, independientemente de la fuente, los atributos fuerza, resistencia, ataques y liderazgo de una miniatura no pueden modificarse por debajo de uno. Quizá veas un atributo con un valor aleatorio en vez de un número, por ejemplo. Un atributo de movimiento puede ser dos dados de seis. O un valor de ataque podría ser un dado de seis. Cuando se elige una unidad con un atributo de movimiento aleatorio para mover, determina la distancia de movimiento de toda la unidad tirando la cantidad de dados que indica. El resultado es el valor total en pulgadas que podrás mover esa unidad. Para el resto de los atributos, tira para determinar el valor individualmente, por miniatura o por arma en dado caso. Excepto para movimiento. Movimiento es el único en el cual tiras para toda la unidad. Los atributos marcados con un guión en su valor no pueden modificarse. Si una miniatura tiene un atributo de fuerza o liderazgo marcado con un guión y se necesita ese atributo para resolver una regla, sustituye el atributo de resistencia de la miniatura por ese atributo para efectos de resolver esa regla. Ten en cuenta que el atributo sustituido sigue sin poder modificarse. Y con esto estamos concluyendo el segundo video de este tutorial de Warhammer 40.000, novena edición. En el siguiente video comenzaremos a ver las primeras fases de la ronda de batalla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!